El marinero y el capitán Ese sería el cuarto final y no fue tanto de verdad Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue a mirarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Ya no era joven pero era audaz Y bailaba siempre al compás No le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue a mirarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Y esa apuesta al amanecer Y se movía ese amor Cuando el barco llega a la ciudad las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares Y esa noche todo vale Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga que es la milonga Del marilero y del capitán Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer